Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a jugar un poco de Skywars Estamos en el servidor de Lecarca Mix, ya saben que me gusta jugar aquí Es un servidor no premium para que personas que puedan, que quieran unirse, no, a jugar conmigo una partida, algo así online Apenas me digan Facebook y se puedan unir a la partida Así que, bueno chicos, espero que disfrutemos esta partida y podamos pasar un buen rato aquí jugando A ver, a ver, a ver, a ver, que hay aquí abajo, que hay aquí abajo A ver, aquí hay cosita, uy, era un cofre trampal, esto es rojo, no, pero una cosita que active algo, pero bueno, yo que sé Eh, me llevo esto, esto y esto, más que todo, porque quiero saber que me falta Ah, ok, no, espera, y esto solamente Entonces vamos a dar esto aquí De hecho no, me lo llevo todo, más que todo, porque, es que si alguien viene a mi isla va a querer robarse todo, así que bueno Eh, espada del ninja, guau, 6 de ataque, esta hace 625 Mmm, mmm, delicious, delicious Me llevo esto por aquí, a ver, esto me lo puedo poner por aquí, ya que no necesito eso todavía Y esto por aquí, mientras tanto, ¿no? Yo creo que más nada, esto no hace tanto daño Tengo flechas, aquí Eh, bien, 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 yo creo que así estamos bien A ver, vamos a arriba No, que raro que no me tocaron, este, perlas No sé si en este mapa hay perlas, pero en muchos de los mapas en los que he jugado de lecarca Eh, hay perlas de una vez comenzando Pero bueno, eso es más que todo para darle ahí un OP a algunas personas más que a otras De momento, lo que vamos a hacer es Dios mío, hay demasiada gente No sé si moverme al medio Mira, aquí hay uno de este lado Y aquel también Si puedo de repente lanzarle un flechazo a alguien que esté en una orilla Yo creo que por mí Mira, voy a hacerme loco Voy a hacer que... Estoy mirando, liando flores Mmm, qué rico huele esta flor Qué rico... Nadie, ¿no? Eh, sí Aquel, aquel, aquel Aquel está haciendo un puente, mira Mira, mira, míralo, 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 míralo ¡Míralo! ¡Hasta luego, primo! Envíe una postal A ver, llevamos el primero, llevamos el primero A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿quién más? ¿Quién más se atreve a hacer un puentecito hasta allá? A ver, más nadie, ¿no? Aquel es inteligente, eso es lo que yo estaba pensando Subirme primero por aquí y de acá arriba hacer el puentecito Pero no tenemos suficientes materiales Así que lo que vamos a hacer es No hay hacha, ¿no? No tengo hacha, no, no Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de madera de aquí Y un poquito de aquí arriba Aquí Hay tin, ¿no? Al parecer, porque uno le está escribiendo ahí otro Y que, ¿tienes? ¿Tienes qué? ¿Madera? ¿O qué? ¿Qué coño pasa aquí? No pueden hacer tin ¿Qué pasa acá? No se puede hacer tin acá De Alejo y Valentina, por Dios Ay, Dios, qué clásico Alejo y Valentina A ver, quitamos esta también Ay, coño, me cago Y... Bueno, ok Ok, ok Eh, no me di... Ahí está, ahí está Uy, qué feo Eh, esto también Me ayuda a hacer puentecitos ¿Apa' arriba? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Dios, aquel está lanzando flechas como loco Ah, el de aquí es un puente Ah, no, todavía no No está, no, todavía no Y aquí arriba ¿Cuál fue el que tiró la flecha? Ah, aquel Ah, amigo Ah, amigo O sea, que si yo hago... Eh, a ver... Aquí, ¿no? Si yo hago así A lo mejor Quizás Es posible Pueda de repente Mira, aquel me está mirando Aquel está haciendo una barrera Porque lo están atacando Y... Debería ir cubriendo el medio Mira, oh, se cambió de banda Se cambió y se cayó Uy, Dios, qué suerte tiene Coño Y lo está atacando, mira Ah, pobrecito Pobrecito Se cayó para abajo, güey Porque no se puede caer para arriba A ver, este está haciendo su puente O lo va a hacer Pero bueno, yo me voy a hacer el loco Yo me voy a hacer el que no veo a nadie Al que no veo a la gente Mira, míralo, míralo Este, ¿quién coño? Ah, porque son team, ¿verdad? A ver, entonces lo que voy a hacer es Eh, eh, eh Voy a ponerme No, es que no puedo Me da mucho Pero es que mucho miedo Este hijo de puta A ver A ver si logramos Oh 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 Mira, se va a lanzar Ah No, güey ¿A dónde coño vas? Tú, loco Ah Coño, me cago en la Hi, hi, hi Mira, aquel está haciendo su barrera ya ¿Cuántas flechas me quedan? Oh, oh Las gasé todas Ahora estoy jodido Ahora estoy jodido Ah, es que este no tiene flechas tampoco Pues mira Sencillo Lo que vamos a hacer es Eh Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, 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 ta No tengo nada Lo único que puedo hacer es esto Me da rabia gastar todo Pero bueno Mira, ahí está el amigo Haciendo una Mira, mira Una subida hasta allá arriba Coño ¿Tú eres loco o qué? ¿Tú eres loco? ¿O te pegaba mucho de niño? ¿Ah? ¿Ah? Te pegaba mucho de niño, eh? ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que eres tú, amigo Yo no tengo lag Pero bueno ¿Eh? Dios A ver Ahí está Ahí estamos Ah No le hago nada de daño Ah A ver Lo que voy a hacer es meterme otra vez aquí Más que todo porque Quiero mi maderito otra vez Para ver si hago un puentecito Aunque No, no puede Es que tampoco puedo Porque es que Mira, él va a querer venir Pero bueno Eh Yo lo que voy a hacer es Hacerme loco Porque es que tampoco es que tenga nada A ver Eh Yo lo que voy a hacer es poner esto aquí ¿Verdad? Lo que voy a hacer es Poner esto aquí A ver Coño A ver Voy a hacer que venga más Que se acerque más Dale Acérgate un poco más Pégate un poco más Pegado a lo No, esa no Esa no Esa no Esa es Ricky Martin Y no No, no No, señor Ricky Martin No Eh 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 No se caer, hijo de puta Ah Ok Cuando se acerque Termino de completar el puente yo Y lo trato de tumbarlo A ver, a ver si me funciona ¿De dónde saca tanta gente Tanta cobblestone? O sea Es que a mí no siquiera me dieron un pico En serio No tengo nada Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tú eres loco Tú eres loco Tú eres loco, hombre Mira, el otro está en el medio, amigo Pero bueno Pero bueno Es que mira Se la juega, eh Se la juega en serio O sea, no tiene Temor de Dios ni nada A ver A ver Me voy a hacer el loco La próxima vez que esté de vuelta Eh Termino de hacer el puente yo Y lo ataco Ya vas a ver A ver A ver A ver A ver A ver Uy 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 Mira, él sabe que no se va a caer Hasta que lo ataque Más o menos por este lado Pero bueno No Dios, que se cae Que se cae ¿En serio? Tengo nervios Tengo nervios A ver Yo lo que voy a hacer es Comerme esto Es que mira Está tapando todo Porque sabe que se puede caer Pero bueno Eh, a ver A ver ¿Qué vas a hacer tú, loco? No, no, no Que no podemos ser Tim Que no podemos, coño Que no podemos En serio Mira, se comió una manzana de estas Mira Se me va a romper Se me va a romper Y este se la juega Y este se la juega Si la juega Si la juega Si la juega Juega, juega, juega ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? A ver Yo lo que voy a hacer es Eh Si de repente puedo Esto Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que lo tumbo Ah Que lo tumbo Que lo tumbo Que lo tumbo Uy, uy, uy La agarré otra vez ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, güey? ¿Qué hago contigo, güey? ¡Ah! ¡Ah! Que te quemas, güey Que te quemas, güey No manches No manches, carnalito Ahí se cae Ahí se cae Si le quito el agua se cae Si le quito el agua se cae Si le quito ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Se cayó, güey Se cayó para abajo No manches Ahora sí Es mi momento Toda la gloria A ver Si yo pongo esto aquí A lo mejor puedo Uy, que me caigo Como el güey A ver ¿Qué hay aquí? Quizás habían cositas Pero bueno, no creo Mira, ¿quién está ya observándome? A la distancia Eh, eh, eh ¿Qué puedo hacer? Es que aquellos son team ¡Ay! Estoy jodido, güey Estoy jodido Porque no tengo nada Para ganarles Yo estoy solito A ver Aquí no hay Ah, sí hay Yo voy a decir No hay escalero ¿Qué coño? Mira, todo esto que picaron Es que ¡Uh! 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 Es que me caigo En serio Mira, se están agregando escayos Estos dos Si pudiese Los atacar Pero no puedo, güey Porque no tengo Nada Ni flechas Nada Acá se cayó Y no me dejó cositas A ver Vamos a ver si con esto Podemos hacer algo Adelantar unas líneas Que se yo Por ejemplo Hasta aquí A ver No llego, ¿verdad? Ni de coña Ni de coña O si llego O si llego O si llego Llego A ver O esto es lo que necesitaba Y esto ¡Uy, uy, uy! ¡Que me ataca! ¡Ay! ¡Que me ataca el team, güey! ¡Ay! ¡Que me ataca! Que son dos Y tienen la, güey ¡Ay! No manches Que se pegan entre ellos, güey ¡Que se pegan entre ellos, güey! ¡Que se pegan entre ellos, güey! ¡Que tienen lag los dos! ¡Que tienen lag los dos! ¿Y si les gano a los dos? ¿Y si les gano a los dos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hago? ¿Qué hago con...? ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Casi que la va! Estaba peleando contra dos ¡Coño, no! Y casi que les gano Si me hubiese comido la manzana Antes de llegar Pero es que tampoco me di cuenta Que estaban aquí, a cerca O sea, yo vengo desde aquí Y yo la había visto allá O sea, llegaron rapidísimo Pero ¡Ah! Casi que les gano a los dos En serio Era un putotín ¡Ah! ¡Me cago en todo eso! ¡Wey! ¡No manches!